Otra de las mochilas que están haciendo su vida o bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡¿Dale no vamos?! ¡Vaya! ¡Vaya conmigo! ¡Yáñame la oveja conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo conmigo! un rato grito y otra se abraja el rato esta escuta el rato y la rato de cacataca para verte ahora esta la rata pinchonada escutcan el rato y pinchonada aprende la pierna y arriba sube y la gente de Galilas y la gente de Galilas y la gente de Galilas y el llamado nuevo y habido dujero amarentes y la raza de Jalisco y ahora en su vida y allá en el choqueo y nos vamos hasta los países a que te caen su palabra que te caen los pequeños allá ¡Atención! 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 ¡Sulito Mariano! ¡Y nos vamos hasta los pocos que te caen los meas ojo Pura salas, puras salas, puras salas. Pura salas, puras salas, puras salas, puras salas. Pura salas, puras salas, puras salas. Pura salas, puras salas. Pura salas, puras salas. Pura salas, puras salas. Y la gente de Puebla, ¡vámonos! ¡Y la gente de Puebla, y la gente de Puebla, y la gente de Puebla, ¡vámonos! Y la gente de Puebla, ¡vámonos! 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 ¡Vámonos!